El amor por la cultura, por las palabras, por los libros, es una impronta muy uruguaya. Te voy a decir una metáfora maravillosa, que yo escuché de un relator, volvemos a don Carlos Solé, que es una descenda en el Uruguay. Estamos jugando en el año 54 Uruguay-Hungría. Uruguay era el campeón del mundo. Hungría va ganando 2 a 0. Faltando pocos minutos, Uruguay empata el partido. En medio de la lluvia y del barro, era una epopeya. Poco menos que una odisea, era para que lo escribiese Homero, el partido. Y don Carlos Solé dijo, ¡Vol, Uruguay, vol, Uruguay! El león herido sacude su melena al viento. Y eso dice más que mil palabras. Como en un ritual, vagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más, por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar. Que me reviente el corazón. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los prediles de la soledad, o los barrotes fríos de una selda. Sobre el silencio del hospital, y el grito gris del cante gris. Cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz, lejana es esa voz, me hace soñar a mi país. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles. Pinto gambetas en mi corazón, con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar, algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar, el gol furioso del final. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. La pelota sigue en juego, mete en el centro, abajo, gol. 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 Charrua anotó Diego Lugano a los 40. Uruguay no está muerto. Gol. Gol, 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 gol